Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches con todos. Gracias por conectarte a esta sesión donde vamos a estar compartiendo tres días con información muy valiosa que te va a permitir conocer todas estas herramientas de inteligencia artificial y cómo te pueden ayudar a potenciar tu labor docente. Así que quisiera que me confundes por el chat, por favor, si se escucha todo bien, para poder iniciar ya con la transmisión de hoy, con ese primer taller de potencia tu productividad docente con ChatGPT. Así que les pido, por favor, que me coloquen por el chat si todo se escucha bien, está todo ok. Quiero saludar también aquí a las personas que nos acompañan en este día, desde Perú, desde México, desde Chile, por aquí tenemos también desde Bolivia, Ecuador. Gracias, gracias de verdad a todos y los felicito. Los felicito a todos ustedes por sumarse a ese espacio de tres días donde vamos a estar compartiendo herramientas, las estrategias que les ayuden a ustedes a potenciar su productividad como docente de educación superior. Veo que está todo ok para poder iniciar ya. Excelente, muy bien. Bien, se escucha todo bien. Genial, vamos a empezar entonces. El día de hoy empezamos este primer taller de potencia tu productividad utilizando ChatGPT. mañana vamos a estar trabajando con el tema de ahorra tiempo creando presentaciones con inteligencia artificial y el día final, el tercer día, vamos a estar trabajando cómo ganar más reconocimiento profesional a través de la creación de videos con inteligencia artificial. Van a ser tres días de taller a este reto gratuito que le hemos llamado Docente 10X. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan potenciar su labor docente en las distintas actividades que realizan y saber cómo es que esas herramientas de inteligencia artificial les ayudan a poder lograr potenciar estas actividades. ¿Ok? Optimizar su tiempo principalmente, ganar más reconocimiento profesional, entre otras cosas que se van a ir generando a partir del uso adecuado de estas herramientas. Para este primer taller, pues nos vamos a enfocar específicamente en cómo esos ChatBoot, en especial ChatGPT, nos puede ayudar a potenciar nuestra actividad docente. Es muy importante que analicemos también cuáles son esas actividades en las que también nos conlleva más tiempo, nos cuesta mucho realizar esas actividades y cómo ChatGPT se puede convertir en un gran aliado, en un copilote, en un asistente virtual que nos ayude a poder optimizar nuestro tiempo en esas actividades. Al finalizar, lo que queremos es que adicionalmente a ChatGPT sepas cómo utilizar VAR, inclusive, para que puedas ver el comparativo de estas herramientas y de esa manera, pues, veas qué opción se adapta más a ti. Vamos a explorar también otras herramientas para que veas en qué se diferencian cada una de estas y cuál podría ser para ti más provechoso. A propósito, quiero presentarme brevemente. Yo soy Gerardo Chunga Chinguel, fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación, docente de profesión con más de 18 años de experiencia como docente universitario, con algunas publicaciones científicas y ahora también reconocido a nivel de CONCITED como RENACID. Experiencias que me han permitido, experiencias innovadoras que me han permitido, pues, convertirlas en publicaciones y a eso me he dedicado a poder convertir mi docencia en una oportunidad para luego conectarla con este ámbito de la investigación. En el 2019 decidí, este, formar una empresa dedicada a la formación y a la capacitación de docentes de educación superior y de ese momento, pues, hemos venido trabajando arduamente para ayudar a muchos docentes a través de esos eventos gratuitos, a través de eventos de pago para que puedan fortalecer sus habilidades digitales y sus habilidades investigativas, con ese propósito de dejar una huella, de dejar un, este, legado que permita a ustedes ver y tomar a las herramientas como una oportunidad para poderse apalancar de ellas y seguir creciendo profesionalmente. Así que hemos venido capacitando a muchos docentes en instituciones, en universidades, en programas de formación también, de manera presencial y virtual para que así puedan conocer todas esas herramientas y novedades que les permitan seguir creciendo. Esto no fue de la noche a la mañana. Yo empecé esto en el 2001 como docente universitario. Pero como docente, cuando uno inicia, pues, entra con todas esas, esas ganas por dar lo mejor. Y en el camino, pues, se va encontrando con muchas cosas que necesitamos fortalecer, como con muchas cosas que necesitamos cambiar. Decía Einstein, ¿no? Si tú realmente estás cansado de distintas situaciones, pues, entonces, no hagas siempre lo mismo. Sal de tu zona de confort. Hoy vas a salir de tu zona de confort porque lo que te voy a estar compartiendo van a ser actividades retantes, ya que vas a activar más tu lógica para poder construir instrucciones que te permitan tener resultados distintos. Y si realmente quieres ir por resultados diferentes, por cambiar tu actitud, por mejorar tu empleabilidad, inclusive, por marcar la diferencia, tienes que salir de tu zona de confort. No puedes tú pensar que todo, que todas esas herramientas, por ejemplo, van a hacer todo el trabajo por ti o que todas esas herramientas van a facilitarte absolutamente todo. Hay cosas en las que necesitamos nosotros potenciar y que las herramientas se convierten en un gran aliado. Pero si realmente ves a esas herramientas como una oportunidad, dalo por hecho que van a ser realmente lo que tú estás esperando. Hoy estamos conviviendo en estas nuevas modalidades de enseñanza, la educación virtual, lo semi-virtual, van a ser algo normal, algo formal. Algo que ya, inclusive, hoy en día, cuando tú vas a dictar una clase o tienes una reunión, ya preguntas, ¿no? Y va a ser presencial o virtual. Lo mismo para una clase. Las universidades también han adoptado esta modalidad. Por si acaso, contratamos docentes solamente modalidad virtual. O en semi-presencial o en semi-virtual. Entonces, ya esto es algo normal, es algo común. Y lo que necesitamos es ver cómo esas herramientas, cómo todos esos recursos nos permiten a nosotros podernos desenvolver tranquilamente en estas modalidades. Es decir, aquella persona que quiere quedarse solamente en la modalidad presencial porque considera que es la modalidad donde se siente más cómodo trabajando, porque considera que de repente es una modalidad en la que, pues, ya lo tiene todo seguro porque está nombrado, etcétera, etcétera. Bien, pero aquellas personas que quieren seguir creciendo y que quieren adaptarse a esos nuevos contextos necesitamos retarnos. Y por eso que estas oportunidades de capacitación se nos presentan como un chance para no solamente quedarnos con información, sino ponerlo en práctica. Así que te voy a pedir mucho que todo lo que vayas aprendiendo pues lo pongas en práctica. Yo estoy seguro que estas recomendaciones que te voy dando ya lo sabías, ¿sí? Pero saber y no hacer es simplemente no saber. Si tú no pones en práctica, si tú has escuchado mucho de esas herramientas, pero todavía no te has atrevido a implementar, todavía consideras que es muy retante o consideras que de repente tienes ese miedo para poder aplicar esas herramientas, pues te vas a quedar ahí y no vas a seguir creciendo. Necesitas tú poner en práctica. Hoy te voy a enseñar varias herramientas, varios trucos, varios tips con tan solo un truco, un tip que tú apliques suficiente y luego vuelves a ver el video porque va a quedar esto grabado para que lo puedas repetir. Vuelves a ver el video y aplicas otra herramienta. Y me encantaría de verdad que después de una semana, 15 días, me pongas un comentario en el video. Gerardo, logré implementar, logré este resultado. Genial, excelente. Si en ese momento estás listo para pasar a otro nivel de de repente asistir a nuestros eventos de pago, genial, bienvenido. Pero lo importante de esos espacios que abrimos no es para que te llenes de información, sino para que apliques. ¿Sí? En una publicación que estuve leyendo decía que para poder medir la productividad académica en educación superior, ese es de un caso en México, pues se mide a través de estos tres elementos. La docencia, la investigación y la extensión. Aquí nosotros le llamamos como la responsabilidad social. ¿No? Entonces, ¿en dónde quieres potenciar tus habilidades? ¿En dónde quieres maximizar tus habilidades? ¿En la docencia o en la investigación? En cualquiera de los dos ámbitos en donde tú te desenvuelvas más, pues evalúa cuáles son las actividades donde necesitas más ayuda y donde crees que la inteligencia artificial te puede aportar, ya sea en tu labor docente, en el dictado de clases o en tus actividades investigativas. ¿Sí? En cualquiera de esas situaciones necesitas entonces ir analizando para que luego veas que realmente la inteligencia artificial sí te puede ayudar, pero hay que ver cuáles son esos ámbitos. Si tú quieres marcar la diferencia, ser más empleable, necesitas fortalecer tus estrategias de enseñanza. No te puedes quedar solamente con manejar herramientas digitales. tienes que fortalecer tus estrategias de enseñanza. Hay que combinarlas, hay que integrarlas y a eso se suma fortalecer también tus habilidades investigativas porque lo que tú puedas innovar en tu clase lo puedes fácilmente convertir en una ponencia, en un escrito, más adelante. Tal vez no a corto plazo, a un mediano plazo, a un largo plazo, pero mira esto con visión. Y claro está que hay que estar siempre en este constante caminar de adoptar nuevas formas, nuevas herramientas que nos permitan seguir innovando en nuestras actividades. Con todas esas reflexiones en algún momento pensé y lo escuchaba por las capacitaciones, ¿no? Porque me decían siempre ¿qué nuevas herramientas me vas a enseñar? Porque ya mis estudiantes se cansaron de la herramienta vamos a poner este Mentimeter o Kahoot. Ya mis estudiantes se cansaron ya de esa herramienta ya todas mis clases son solamente con Kahoot o con Mentimeter. ¿Qué nuevas herramientas existen para reemplazar ya esa herramienta? Claro, si nos enfocamos en las herramientas va a ser así siempre, cambio y cambio de herramientas. Lo que yo propongo y te recomiendo es que si tú quieres realmente mejorar tu docencia o marcar la diferencia más que mejorarla porque seguramente ya vienes realizando varias actividades innovadoras, marcar la diferencia te va a permitir a ti entender que si tú quieres desarrollar o hacer que tu docencia sea mucho más práctica, mucho más que conecte con los estudiantes pues combina esos tres elementos. Estrategia didáctica las más prácticas, las más sencillas no necesariamente tienes que ir a aprender las metodologías completas. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas que son metodologías completas que si bien es cierto sí funcionan pero que se aplican a nivel de asignatura o que se trabaja de repente de manera integral con otras asignaturas que a veces eso se hace muy complejo para coordinar. Enfócate en estrategias específicas que sean más prácticas para ti y luego incorpora, adopta, integra herramientas digitales indistintamente de la web 2.0, 3.0, inteligencia artificial y a eso le vas a sumar las herramientas del desarrollo personal que significa conectar con los estudiantes, incorporar técnicas del coaching, de la formación neurolingüística hasta el mindfulness inclusive que son técnicas y herramientas que te ayudan a entender mejor las situaciones, a ser más empático con tus estudiantes, a conectar emocionalmente mejor con ellos para que así puedas hacer que tu labor docente sea diferente, sea distinta. Esto es lo que te propongo, me gustaría que le tomes una fotografía a esta a esta diapositiva y que sepas de que este método te ayuda a integrar varias cosas para así que todo esto pues pueda ir cambiando. Esto va a hacer que tus clases sean distintas, que tus clases sean más divertidas, que tus estudiantes te extrañen, que tus estudiantes quieran que tú les enseñes en los distintos grupos, o sea, se genera toda una bola de nieve interesante que te ayuda a ser un docente con mayor reconocimiento profesional. Entonces, cuando me decían a mí que esté Gerardo, yo quiero que me enseñes nuevas herramientas porque ya esas herramientas que me has enseñado ya los estudiantes se aburren, puede ser que sí, pero si no tomas en cuenta esos tres elementos, pues si te enfocas solamente en las herramientas digitales, pensando que esa es la solución a las distintas situaciones que se presentan, pues pierdes oportunidades de aprender de las otras opciones también. Así que hay que integrar esos tres elementos y adicionalmente a esto te recomiendo que documentes tus experiencias. Tú ya has logrado cambios, innovaciones, incorporaste de repente, no sé, Mentimeter o Kahoot o cualquier herramienta o los mapas mentales o conceptuales y generaste cambios en tus estudiantes. Eso, documentalo porque en algún momento eso se puede convertir en una ponencia, en un webinar, en un artículo, ¿sí? En cualquier tipo de escrito en la que tú puedas mostrar tu experiencia y que esta buena práctica pueda hacer, pueda compartirse con otras personas, con otros docentes. Mi experiencia aquí me llevó a utilizar Google Drive, una herramienta sencilla que lo utilizamos día a día y que esta herramienta nos permitió crear un capítulo de libro donde explicábamos cómo logramos automatizar un proceso de evaluación para una asignatura. Algo sencillo que cualquiera lo puede hacer pero que muy pocos se atreven a convertirlo en un escrito por el tiempo, por distintas razones. Entonces, mi recomendación aquí es que no solamente te quedes con aprender a manejar esas herramientas que te voy a enseñar en un ratito y que quede ahí y que ya ahora lo haces bien, que te sentes tan contentos y que luego en la cafetería o en algún lugar digas, mira, yo ya uso chat GPT o con los amigos comentes eso y que quede ahí nada más. No pierdas oportunidad y esa experiencia documentala porque fácilmente se puede convertir en ese tipo de escritos. Hasta inclusive tú dirás, bueno, pero ese es a largo plazo para escribir un libro, conviértela simplemente en una entrevista o en un blog o en algún espacio donde tú puedas compartir esa experiencia. Y si ya estás metido en el tema de investigación, pues se vas hacia los libros como lo que yo en algún momento hice, libros, capítulos de libros o tu propio libro o de repente artículos, ya sea en la Tindes, en Cielo, en Scopus, en el nivel que fuera. Pero comparte tu experiencia, no te quedes solamente con que tus estudiantes se beneficien de lo que tú estás aprendiendo y lo que tú estás logrando. Conviértelo en una oportunidad para hacerte más visible. Por eso que ese taller lo titulamos Cómo mejorar tu productividad. Si tú quieres ser más productivo, si buscas cuál es el concepto y si me pones por ahí para que el resto pueda ver este concepto, debes entender es que una pequeña herramienta, una pequeña estrategia que tú aprendas saca el máximo provecho. Y esto conviértelo en una oportunidad para trascender tú como docente, para ganar más reconocimiento, para ahorrar tiempo, para distintas actividades. Es la forma cómo puedes ir creciendo profesionalmente. Si solamente, y yo te lo confieso esto porque lo he visto por muchos docentes en las distintas capacitaciones que doy a universidades, a docentes directamente a través de nuestros cursos de pago que realizamos y la mayoría, yo creo que en un 90% se enfocan solamente en utilizar las herramientas para generar resultados a corto plazo en sus aulas y todavía tal vez no se han dado la oportunidad de esto convertirlo en una oportunidad para que se haga más visible. y yo entiendo que de repente algunos no quieren hacerse más visible y quieren quedarse allí y que quieren solamente estar en el entorno de la universidad. Lo entiendo y lo comprendo y lo respeto, pero si tú tienes chance y si tú eres un docente que quiere ir a un siguiente nivel que ir a hacerse más visible, genial. Pon en práctica esta recomendación que te planteo. Es lo que venimos promoviendo y es lo que ahora también estoy compartiendo contigo para que sí te des cuenta que esto es un camino que te ayuda a inspirarte y a sacarle el máximo provecho a los eventos donde tú puedes participar. Cualquier evento que tú participes míralo así, ¿cómo esto puede trascender en mí? Ya sea gratuito o de pago, indistintamente. Obviamente que en los de pago pues hay más acompañamiento, hay más interacción y todo y bienvenido, pero si estás en un evento gratuito como este, pues a sacarle el máximo provecho y enfócate en aplicar. No te enfoques solamente en conocer y en algún momento repetir y después aplicar. Lo que utilizas actualmente se le llama inteligencia artificial generativa, que es un conjunto de herramientas que utilizas ¿para qué? Para poder generar contenidos de tipo imágenes, videos, audios, etcétera, sin tener mucha interacción por parte de una persona, que una persona pueda directamente generar esta creación. Pero para que esto funcione necesitamos construir instrucciones y a eso es lo que nos vamos a enfocar en unos minutos, a saber cómo construir las instrucciones adecuadas que nos permitan a nosotros ser más productivos en lo que hacemos, ser más productivos. Entonces, si tú desarrollas esta lógica de saber formular instrucciones adecuadas y en el momento que tú lo necesites saberlo rápidamente activar y generar toda la secuencia, todo el enunciado, pues genial, eso te va a ahorrar mucho tiempo. Ahora, quiero preguntarte ¿en qué actividades necesitas ahorrar tiempo en tu labor docente? Me gustaría que me pongas eso por el chat para que los ejemplos que vayamos haciendo estén enfocados en tus necesidades. ¿Ok? ¿En qué actividades necesitas ahorrar tiempo? ¿Qué actividades docentes necesitas ahorrar tiempo? Para luego decirte a través de los ejemplos cómo ChatGPT te puede ayudar en esas actividades. ¿Sí? Entonces, vayan colocando por el chat exactamente cuáles serían esas actividades de tu labor docente donde necesitas ahorrar tiempo. ¿Ok? Me gustaría que me vayas colocando por aquí por el chat. A ver, los voy leyendo. ¿En qué actividades docentes necesitas ahorrar tiempo? ¿Ok? En la elaboración de materiales, específicamente, ¿en qué? Ah, te voy a pedir que seas específico inclusive porque una de las de las fórmulas para poder generar buenas instrucciones es ser específico. ¿Sí? Es ser específico. Mientras más específico eres, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a entender y va a comprender y te va a dar un resultado más acertado a lo que tú estás buscando. ¿Ok? Listo. A ver, me gustaría que me pongas por el chat en qué actividades quieres ahorrar tiempo. ¿Ok? A ver, ¿qué me dicen por aquí? ¿Qué me dicen por acá? Víctor, Alonso, por aquí, Walter, Ameli, Luis, Nahú. Bueno, tienen los saludos por acá. A ver, me gustaría leerlos por acá. Generar rúbricas. ¿Ok? ¿Ok? Por aquí dicen generar rúbricas. Elaboración de sesiones. Ya. Sesiones de clase. ¿Verdad? Sandy dice elaboración de rúbricas de evaluación. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí quieren ser más productivos. Genial. En su labor docente, en la parte de rúbricas. Entonces, voy anotando por acá en el tema de rúbricas. Rúbricas de evaluación. ¿Ok? Listo. Rúbricas de evaluación. Por aquí tenemos otro. Rúbricas. Bueno, varias votaciones en rúbricas. Genial. Ok. Ok. Rúbricas de evaluación. Diseñar una sesión. Recursos. Instrumentos. ¿Ya? Ok. Sesión de clase. Sesión de clase. Y luego instrumentos de evaluación. Ya. Exámenes, por ejemplo. ¿No? Ok. Presentación de clases. Diapositivas. Presentación de clases. Ok. Situaciones de aprendizaje situado. Bueno, ya es una sesión de clase. Ok. Diapositivas por acá. Plan de clase. Sesiones de clase. Ya. Ok. Diseño de recursos digitales. Bueno, el diseño no creo que sea. Debe ser más la elaboración, ¿verdad? Elaboración. Presentaciones y recursos de clase. Perfecto. Ya tengo una idea entonces de que ustedes quieren mejorar su labor docente en la elaboración de materiales y en el diseño de instrumentos de evaluación. Perfecto. Listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo tú esperas marcar la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo tú esperas marcar la diferencia si integras inteligencia artificial en tus clases? ¿Qué idea se te ocurre a ti? ¿Cómo esperas marcar la diferencia si integras inteligencia artificial en el desarrollo de tus clases, en tu docencia como tal? ¿Qué ideas se te ocurren? Por ejemplo, aquella persona que logra elaborar sus presentaciones con PowerPoint en PowerPoint utilizando inteligencia artificial, ¿cómo cree que eso podría diferenciarlo de otro docente que no lo utiliza? ¿Por la calidad de las diapositivas, por el contenido? ¿Cómo? ¿Sí? Repito la pregunta. ¿Cómo creen ustedes si lograran implementar estos recursos, ya sea instrumentos, materiales, actividades, diseño de actividades? ¿Cómo creen que les permitiría a ustedes marcar la diferencia de otros que no lo utilizan? Entonces, acá, pues, bueno, se han conectado muchos docentes, pero aquellos docentes que no se han logrado conectar, obviamente que, pues, se pierden de esta oportunidad, pero en el caso de ustedes, ¿cómo creen que sería este valor diferencial? ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que los diferenciaría? Ya, si la sesión es más dinámica y concisa, bueno, ya, o sea, si ustedes logran elaborar una diapositiva, por ejemplo, si logran elaborar una diapositiva con inteligencia artificial que lo hacen en tres minutos, ¿ok? ¿Eso cómo lo diferenciaría de otro que no lo hace? Por el ahorro de tiempo, pero ¿por qué más? Por el contenido y la calidad, ¿ok? Perfecto, por la calidad, ¿ya? Otra cosa más, otra idea más que se les ocurra. Ser más innovadores, ¿ok? Ya, ahora ustedes dirían, bueno, mira, antes me demoraba tanto tiempo, ahora lo puedo hacer en menos tiempo, simplificar los contenidos, genial, simplificar, me gusta esa palabra, simplificar, haciendo más interactivas, claro, ahora me puede enfocar más en la interacción, más que en el tiempo de elaboración de los materiales, más en la interacción, ok, más ágil, ¿verdad? Más dinámico, genial. Ahora, vamos con una última pregunta. ¿Cómo creen ustedes que podrían tener más oportunidades profesionales si utilizaran inteligencia artificial? ¿Cómo creen ustedes que tendrían más oportunidades profesionales si utilizan con inteligencia artificial? O sea, se han puesto a pensar si, por ejemplo, y tú lo sabes, ¿no? Por elaborar tus materiales no hay un pago extra, ahora si lo haces con inteligencia artificial lo vas a hacer en menos tiempo y vas a tener tiempo para otras actividades, que esté cierto. Ahora, si tú sabes combinar estrategias didácticas, herramientas digitales y herramientas del desarrollo personal, se convierte para ti tiene un gran potencial. Inclusive esto lo tenemos como un curso grabado, se llama el curso EH2. Ya, este, o sea, si tú logras integrar esto, obviamente que se convierte para ti una oportunidad para enseñar en otros niveles, en otras universidades, para que tu costo por ahora sea distinto, ¿verdad? si tú llevas un curso donde tengas el certificado de que has logrado aprender inteligencia artificial, se convierte también en un valor diferencial y tienes más oportunidades. Si llevas, no lo sé, o sea, si ahora, si tú tienes el encargo, por ejemplo, si eres parte de las comisiones de currículum o de repente de alguna comisión donde tengan que elaborar instrumentos de evaluación, te conviertes tú de una persona que acelera esos procesos para elaborar esos tipos de recursos, entonces fácilmente ya eso se convierte para ti en una oportunidad. Entonces eso es lo que quiero que vayas pensando, ¿cómo tener más oportunidades profesionales si sabes utilizar la inteligencia artificial? Si sabes utilizar, si sabes sacar ese máximo provecho a este chatbot. Me gustaría leerte por acá, ser más competente, se puede integrar con otras herramientas, creativo y más, ok. Entonces la pregunta, ¿cómo tener más oportunidades profesionales si después de terminada esta clase o de repente quieres estar en nuestro curso de pago? Genial. Y después de determinados estos dos momentos, estos procesos de formación, ¿qué nuevas oportunidades tú tendrías? Oportunidades profesionales que te generen más ingresos, que te generen otros espacios donde puedas estar, entre otras cosas, ¿no? me gustaría que me digas esto. ¿Qué nuevas oportunidades se podrían generar a partir de mejorar tus habilidades digitales en el manejo de esas herramientas? Por aquí me decía nuevas contrataciones, genial, te van a contratar en otros lugares porque tienes más conocimiento por esto, ahorro de tiempo definitivamente que sí. genial. Entonces mira, lo que quiero con esas preguntas es que tú te vayas dando cuenta que no se trataba solamente de usar una herramienta, aplicarlo, llevarlo al aula y se acabó, sino que lo mires con visión. Entonces yo puedo tener más oportunidades profesionales si potencio estas habilidades y ahora vas a aprender una de ellas, ¿sí? Ok, ahora sí, vamos a la práctica. y en este proceso práctico nos vamos a enfocar hay distintos chatboots, ¿sí? Hay distintos chatboots. Yo te voy a mostrar algunos, nos vamos a enfocar en chat GPT, pero quiero mostrarte también cómo se diferencian de otros chatboots para que así puedas tú más adelante tomar la mejor decisión y decir, bueno, en algún momento me sirve más chat GPT, en otro me sirve más Bing, en otro me sirve más Bar o Perplexity inclusive que es otra herramienta. Ok, listo, ahora sí, vamos entonces a entrar ya hacia el tema práctico y nos vamos a enfocar puntualmente en eso, en cómo logramos que esta herramienta se convierta para nosotros en una oportunidad para poder poner en práctica esto. Miren, todos estos materiales es parte de un curso que tenemos de inteligencia artificial para docentes y de aquí hemos extraído al final, en el tercer día voy a darte un par de regalos para este primer proyecto ya el funcionamiento de los de los de los chat boots es bien sencillo ya lo que tú tienes que entender aquí es que hay una lógica detrás y la lógica detrás es que debes de saber construir adecuadamente prompts o instrucciones eso es lo que hay que fortalecer luego pues hay que validar siempre esos resultados no nos podemos quedar con que funciona y ya o me dio resultado y nada más y lo otro es que debes acostumbrarte a integrar herramientas o este chat boot con otras herramientas más o sea por ejemplo si yo quiero una presentación si utilizo la versión gratuita de chat GPT no lo hace pero si yo quisiera utilizar la información que se genera allí para crear mi presentación lo puedo combinar con Canva por ejemplo o con cualquier otra herramienta que fuera entonces tengo que irme acostumbrando a ir combinando herramientas ya esa es la lógica detrás ahora las herramientas que vamos a estar trabajando te voy a colocar acá los enlaces es chat GPT tenemos por acá también la herramienta de bar si bar para que puedas ver la comparativa que hay tenemos por acá también la herramienta de este BIM si aunque esta herramienta hay que instalar el navegador y tenemos por acá la otra herramienta que se llama este Perplexity entonces cada una pues tienen sus propias fortalezas ok cuál me conviene cuál es mejor no funciona aquí cuál es es mejor lo que funciona aquí es cuál me conviene dependiendo de la situación cuál me conviene dependiendo de lo que necesito si yo quiero por ejemplo utilizar encontrar información con citas y con referencias pues BIM es la opción si el resto BIM o Perplexity inclusive si citas bueno acá te van a salir de dónde extrae la información las fuentes te va a decir de dónde extrae la información estas dos no lo no lo dan entonces si en algún momento tú necesitas que los resultados te salgan con fuentes pues utiliza estas dos opciones pero si no quieres fuentes entonces estas dos suficiente ok eso es lo que diferencia de estos chatbots no es que uno sea mejor no es que otro sea peor sino que lo diferencia ok dependiendo de la situación que necesite ok entonces vamos al ejemplo que ustedes me han pedido y se trata de elaborar una rúbrica ya pero antes de ir a este ejemplo quiero que sepas que hay una estructura para crear una instrucción ya la estructura tiene estos elementos viene una acción un objetivo el contexto y el formato ok esa es la estructura de una instrucción entonces por ejemplo mi estructura aquí sería mi acción va a ser escribe mi objetivo va a estar hasta acá estrategias didácticas aquí viene mi objetivo luego viene el contexto hacia quien está dirigido cuáles son las características de los estudiantes etcétera ese es el contexto y finalmente viene acá ya el que yo muestre en qué formato quiero que se presente la información son cuatro elementos que debes de considerar para crear una instrucción ok cuatro elementos así puedes ir armando ahora la segunda forma de interactuar con los chatbots es preguntándoles a ellos y generando una conversación si generando una una conversación le puedes dar esa instrucción por ejemplo quiero que actúes como un experto en investigación porque tengo varias dudas por resolver cuando tú le digas esto a la herramienta se va a generar una conversación con él o le puedes decir hola te responde y empiezas a generar una conversación pregunta respuesta pregunta respuesta aquí no necesitas ninguna estructura en la instrucción porque generas una conversación pero si tú quieres ser más preciso y más rápido en obtener la información sigue esta estructura nosotros le hemos llamado a esta fórmula a o c f a de acción o de objetivo c de contexto y f de este formato de presentación ok ahora sí bajo ese esquema vamos a hacer el ejemplo de la rúbrica ya vamos a hacer el ejemplo de la rúbrica cuál es ese cuál es la estructura mira la acción es actúa como un experto en docencia universitaria ya es lo que quiero que él actúe y luego le digo elabora una rúbrica de evaluación ahora pero yo tengo que entender que si yo no sé qué es una rúbrica si pues primero tengo que saber qué es una rúbrica para podérselo pedir ok pero si yo no sé pues si yo le digo elabora una rúbrica para el curso de matemática la rúbrica se elaboran para cursos o la rúbrica se elaboran para calificar una tarea una evidencia un producto de aprendizaje justamente es para lo segundo verdad entonces yo tengo que entender que la rúbrica se elaboran para calificar un producto acreditable una evidencia una tarea etcétera ya por eso que acá dice punto elabora una rúbrica de evaluación para calificar entre comillas la evidencia o la tarea ok entre comillas la evidencia o la tarea y luego aquí dice dirigido a estudiantes del primer ciclo y ese es el contexto si le pongo acá los datos y al final le pongo los niveles de logro son si son cinco niveles porque es Likker recuerda que en escala de Likker siempre es en impar pueden ser cinco pueden ser tres entonces tú le pones acá cuáles van a ser los niveles de logro si nosotros vamos a ver el concepto de una rúbrica pongo acá rúbrica de evaluación y mira o sea si yo no sé este concepto o si no tengo esto claro pues la herramienta no me va a dar el resultado que yo necesito mira aquí arriba te dicen niveles de desempeño o niveles de logro cinco niveles o tres niveles porque es Likker y los criterios de evaluación cuáles son los indicadores que yo voy a calificar voy a tener en cuenta para ese producto ok entonces esto es lo que yo debo de entender para poderlo preguntar a la herramienta si quisiera por ejemplo especificar cuáles son los criterios de evaluación le puedo colocar acá los criterios de evaluación son y yo mismo le pongo pero como no quiero quiero que la la herramienta lo genere pues utilizo acá voy a utilizar GPT voy a utilizar este bar ya y por aquí voy a utilizar BIN por aquí lo tengo acá está BIN CHAT entonces en cualquiera de las dos y las tres situaciones simplemente con la instrucción pego la instrucción acá a propósito tómale foto para que puedas tú luego aplicarlo ok ya listo ahora sí lo pegas acá y le dices generar y entonces te empieza a construir la tabla teniendo en cuenta que los criterios de evaluación te los está creando de cero te los está inventando sí pero si yo quisiera darle los criterios y quiero que me ayude solamente en en determinar cuáles son estos esos niveles de logro pues entonces yo le tengo que indicar acá cuáles son esos criterios mira me dio el resultado genial listo ya tengo mi rúbrica de evaluación pero repito debo de entender que si yo no tengo claro qué va a calificar la rúbrica no va a ser no va a ser como tú esperas ok y luego lo siguiente si voy a BART mira qué pasa con BART lo mismo me genera también el resultado voy a colocarlo también en BIN para que veas qué genera y acá está ahora no me sale como yo lo quiero listo vas a las a las versiones mira acá me sale criterio excelente bueno muy bueno regular etcétera puedo hacerlo más difícil todavía puedo complicarlo un poco más puedo darle más detalles mira los criterios de evaluación los criterios de evaluación dice presentación en lo que se va a calificar el contenido se va a calificar la metodología el análisis las conclusiones las referencias excelente y desde acá lo puedes portar a una hoja de cálculo si utilizo BART entonces me voy acá a ver más versiones tengo la versión 2 tengo la versión 3 si entonces tengo ahí opciones para poder ver cómo es que cuál me conviene cuál de esas opciones me conviene utilizar qué te parece entonces esta 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 instrucción ok listo vamos con otro ejemplo por aquí me pedías sobre diseño de una sesión mira más que de una sesión lo que podemos hacer es trabajar en función de un sílabo por ejemplo si yo quiero fortalecer mi sílabo ya mira copia esta instrucción acá te voy a colocar ahí está acá cómo elaborar el sílabo de una clase recuerda que el sílabo va en función de qué de una asignatura si bien es cierto se utiliza para una asignatura pero no va en función de una asignatura va en función de una competencia específica entonces hay que entender primero cómo se diseña un sílabo cuál es el formato de un sílabo yo no le puedo decir mira si yo le digo a la herramienta le digo acá si no conozco qué es un sílabo elabora un sílabo para el curso de matemática qué crees que le falta esta instrucción le falta el contexto porque no sé de qué nivel no sé de qué este de toda la matemática la matemática básica aplicada no sé en qué ámbito si el nivel también si es para educación básica o superior no lo sé entonces si no le doy detalles no tengo buenos resultados por tanto tengo que darle detalles y eso es lo que tú tienes que ir aprendiendo y debes entender que un sílabo se hace a nivel de o una competencia o de repente otros trabajan con un resultado de aprendizaje no sé la forma que fuera en la universidad de la manera que fuera tienes que entender que hay que especificarle los datos y acá yo le puedo colocar esto elabora un sílabo para desarrollar esta competencia cuál entre comillas la competencia lo pongo entre comillas hasta acá y está dirigido a estudiantes del primer ciclo de la universidad de la carrera tal y tal y luego el formato cómo quiero que se presente los apartados del sílabo deben ser estos tres unidades cada uno con tres temas específicos a nivel general quiero que me pongan las estrategias de enseñanza a nivel general quiero que me pongas la tabla de actividades y las actividades de evaluación están relacionadas con los resultados de aprendizaje esta lógica que tú tienes acá ya está hecha ya no tienes que pensar acá mucho porque lo único que harías es cambiar los datos y ya está así que tómale foto a este prom que te va a ayudar muchísimo para poder diseñar tus sílabos o actualizar tus sílabos me voy aquí a chat GPT y pego la instrucción y el resultado es interesante si yo tengo un formato diferente para la universidad si yo tengo un formato distinto entonces se puede ajustar el prom para poder para que puedas tener el formato adecuado inclusive si quieres una sesión de clase específica con ciertas características se puede hacer esto nosotros eso lo hacemos en el curso de pago los que ingresan al curso pues traen sus ejemplos y trabajamos ahí esos proms ahora te estamos dando un ejemplo a nivel general cómo se podría dar entonces mira aquí viene la unidad 2 resultado los temas unidad 3 las estrategias a nivel general para todo el curso y vienen luego las actividades de evaluación y aquí me dice con qué resultado de aprendizaje se relaciona esa lógica a los profesores cuando no teníamos esto pues era un poco complicado teníamos que imprimir inclusive a ver cuáles son las unidades cuáles son los resultados de aprendizaje y ver ese resultado con qué tarea se va a conectar con qué actividad de evaluación se va a conectar claro en la práctica nosotros lo manejamos pero hay que eso decírselo a la herramienta para que lo construya así si no les digo esto si yo les digo créame actividades de evaluación pero con qué con con qué elemento de tu silaú se va a conectar con los temas no con los resultados de evaluación verdad entonces estas estas cuestiones es lógica mucha lógica ok ahora vamos con otro ejemplo cuéntame cómo te sientes hasta el momento que está bien estás bien con los ejemplos si cuéntame cómo te sientes hasta el momento si estás bien con los ejemplos está todo ok listo veo por aquí que sí genial excelente ok bien entonces vamos a ir con un ejemplo más qué pasa si yo en algún momento necesito ideas para poder desarrollar mi clase diferente necesito ideas hay unas palabras acá que es importante que tú las sepas y si tú utilizas si tú utilizas ciertos términos la herramienta lo va a identificar pero como una metodología completa o sea si tú le dices dame cinco estrategias didácticas nosotros entendemos que es una estrategia didáctica tú entiendes que es una estrategia didáctica pero la herramienta para que te pueda dar cosas específicas y prácticas de aplicar pues de preferencia dile esto formas de enseñar de manera más didáctica y divertida mira yo le voy a colocar acá en chat GPT le voy a decir elabora tres estrategias didácticas para enseñar matemáticas mira este este prom y tú me vas a decir cuáles son las limitaciones de este prom qué le falta a este prom qué le falta a esa instrucción le falta el nivel le falta que le dé el contexto para qué tipo de estudiantes de qué carrera de qué ciclo cómo quiero que se presente la información esa es opcional pero le falta varios elementos eso es lo que quiero que tú vayas desarrollando ser específico ser específico sí y mira qué me trae aprendizaje ¿por qué? porque para la herramienta la estrategia didáctica es esta hay muchos autores que le llaman o estrategia didáctica es algo que tú vas construyendo que tú adaptas otros autores dicen no es metodología de enseñanza bueno son autores que tienen sus propios planteamientos pero aquí la herramienta lo toma como metodología de enseñanza por eso que te trae aprendizaje basado en problemas te trae aprendizaje cooperativo te trae bueno otro término que no encaja mucho con el tema y bueno entonces si yo le pido eso y tú vas que vas a dar compra jueza no funciona la herramienta no me trae lo que yo quiero se equivoca puede ser que no le estás dando una instrucción adecuada ojo que no significa que la herramienta sea perfecta tiene sus fallas también pero lo que voy es que hay que saberle preguntar si ahora que le deberíamos de colocar ya y aquí quiero darte esta instrucción mira tómale foto y esta es la instrucción que debes de utilizar actúa como un experto en didáctica universitaria coma y dame cinco formas de enseñar de manera didáctica y divertida el tema el tema de estrategias de aprendizaje autónomo ojo tú tienes un tema no tienes un curso es que no tiene lógica que le pidas estrategias diferentes para enseñar un curso porque un curso tiene muchos temas tienes que ser específico para enseñar cierto tema ¿por qué? porque ahí donde necesitas ayuda entonces mira de todos los temas que tú das donde se complica más para ti y especificarle ese tema ¿ok? y le pones ahí que incluye ejemplos prácticos esta clase está dirigida a estudiantes tal de la escuela tal tal le pones todos los detalles ¿ok? entonces vamos a hacer esto copiamos la instrucción nos vamos a chat GPT y pegamos y ahí lo entiende diferente mira como lo entiende ahí sí me da técnicas más prácticas que necesito simulación empresarial los estudiantes participan de una simulación de gestión claro eso es algo así como como una como una forma diferente de realizar una sesión de clase por eso si utilizamos el término formas de enseñar lo va a entender mejor más específico juego de roles talleres de planificación organización análisis de casos reales competencia dime si esto no es más práctico a que tú vayas directamente a aprender toda la metodología completa de ABP de ABPR de las metodologías que fuera dime si no es más práctico ok entonces conclusión necesitas aprender a formular adecuadamente prompts o instrucciones la conclusión es esa necesitas aprender a formular adecuadamente prompts o instrucciones y para saberlo hacer ¿qué necesitas? entender primero el proceso saber la lógica de cómo funciona para luego pedírselo a la herramienta si yo no sé qué es una rúbrica si yo no sé cómo se construye una rúbrica y yo pienso que de repente las rúbricas están relacionadas solamente con la asignatura pues grave error porque allí voy a tener un resultado no adecuado pero si yo entiendo que una rúbrica se sirve para calificar una tarea o una evidencia de aprendizaje o un producto acreditable entonces para mí va a ser mucho más claro y ya voy a podérselo pedir a la herramienta ¿ok? a eso debemos de enfocarnos bien me gustaría que me pongas por el chat cómo te sientes con esos ejemplos ¿te han gustado? ¿no te han gustado? dime si esto no mejora tu productividad ¿cuántas horas te ha ahorrado? ¿cuántas horas te ha ahorrado el saber preguntarle adecuadamente a ChatGPT eso que hemos visto tres ejemplos pueden haber muchos más todavía nosotros hemos construido dentro del curso un banco que lo damos obviamente a los que están en el curso de pago y hemos construido un banco de proms ¿sí? toda una lista de proms ya hechecitos para que tú solamente puedas utilizarlos y de esa manera los pongas en práctica los adaptes si hay cosas que necesitas tú para trabajar que necesitas tú construir pues lo podemos hacer dentro de las mismas sesiones en vivo ¿ok? lo podemos hacer entonces mira cuando tú tienes ya este banco de proms básicamente lo que te quedaría aquí es adaptar nada más ese es el banco de proms que utilizamos en el curso de pago y aquí hay varias cosas que hemos ido documentando que hemos ido trabajando con los estudiantes y que pueden este facilitarles un poco la tarea a los que sean parte del curso así que de verdad que lo que quiero es que te vayas dando cuenta que si si tú aprendes a generar instrucciones si tú aprendes a formular esas instrucciones ahora ya te he dado la fórmula que aplicamos para formular esos proms entonces vas a tener realmente información mucho más precisa y que te va a ayudar para que así puedas tú ser más productivo ahorrar tu tiempo entre otras cosas que necesitas conocer y aplicar dentro de estos chatbuts ok así que me gustaría que me pongas por el chat si realmente estos ejemplos que te he mostrado te sirven si me gustaría que me pongas por el chat eso ok vamos a ver por acá genial dicen que sí excelente ahora qué otra instrucción te gustaría que realice qué otra instrucción a ver cuántos ahí si me repiten el este la misma solicitud pues me animo para hacer esta esta última instrucción a ver qué otra instrucción te gustaría implementar qué me dicen por acá genial les ha gustado entonces las instrucciones genial ok bien bien ahora con esas instrucciones trabajadas necesitamos este ir practicando la fórmula recuerda cuál es la fórmula a ver si me pones por el chat cuál es la fórmula para generar prompts ponme por el chat a ver los elementos que tiene un prompt ponme por el chat por favor a ver si aprendiste la lección de hoy cuáles son los elementos de un prompt esto como evaluación sí a ver ponme por el chat cuáles son los elementos de un prompt aplicando esa fórmula que te he mostrado hace un ratito cuáles son los elementos de un prompt a ver los leo todavía no me ponen el mensaje a ver ok cuáles son los elementos de un prompt así porque recuerda si tú quieres aprender a hacer instrucciones hacer prompts para chat boots tienes que saber la fórmula la secuencia los elementos que tiene ok a ver cuáles son bueno qué me dicen entonces ok cuáles son los leo todavía haya acción objetivo contexto y formato excelente 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 por acá acción objetivo contexto y formato genial genial perfecto eso es lo que tienen que saber ya eso es lo que quiero que se lleven de esta sesión sí apliquen por favor vayan ustedes implementando si quieren ahorrarse el tiempo obviamente en que ya esos prompts estén hechos pues nosotros dentro de nuestro curso tenemos esta opción de construir con ustedes esas instrucciones ok entonces realmente esto es una oportunidad para que ustedes puedan optimizar su tiempo y me gustaría que me pongan por el chat también qué fue lo que les gustó más de este taller así que fue lo que les gustó más de este taller que vayan colocando su mensaje para poder luego pues nosotros medir cuál es el impacto de este taller número uno de este reto de docente 10x hoy en día pues si nos cuesta mucho aplicar inteligencia artificial en nuestras clases pues es momento de salir de tu zona de confort ¿por qué te digo esto? porque definitivamente que aquella persona que ve todavía esto como que uy muy largo como para aplicar uy es muy complicado otros docentes ya lo están haciendo todos los que se han conectado ahora ya saben cuál es la fórmula para poder generar prompts ¿sí? entonces terminando esta sesión voy a pedir que me publiquen un afiche con la fórmula y me gustaría que luego tú pongas tu comentario de cuál fue el resultado que obtuviste ¿sí? para que así podamos nosotros este ir viendo ir generando pues que realmente esta esta fórmula funciona entonces no te quedes atrás ahora tienes que tienes ya la motivación como para que puedas ir mañana pasado o la siguiente semana a tu clase y poner en práctica si quieres tener tu más seguridad para aplicar la inteligencia artificial en tu labor docente necesitas dominar la creación de estos prompts esto nos ha costado a nosotros también tiempo entender cómo funciona pero ya nos ya asumimos esto como como reto y ya lo lo hemos implementado ahora lo que te falta es que es que tú lo pongas en práctica y lo otro es que aprendas a manejar también herramientas que te ayuden a generar materiales ¿ok? esta generación de materiales se van a poder este pues optimizar en tiempo ya que si tú conoces las herramientas exactas si tú conoces los procesos realmente vas a poder lograr esos resultados y otra de las de las cosas es que aprendas a crear videos educativos eso va a hacer que ahorres muchísimo tiempo mira muchas veces nosotros ¿cuántas veces repetimos nuestra clase? repetimos y repetimos si tenemos un curso yo enseñaba cursos de metodología de la investigación me costaba mucho explicarle a mis estudiantes cómo elaborar su monografía cómo completar el formato cómo hacer eso tuve que hacer un video tutorial para explicarle paso a paso cómo se puede trabajar con todo esto pero al final cuando esto no lo hacía tenía que estar repite 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 si tú aprendes a elaborar videos esto va a ser más productivo para ti vas a ahorrar más tiempo si tú aprendes ahora con inteligencia artificial a crear materiales ya no solamente presentaciones sino se pueden crear mapas mentales mapas conceptuales se pueden crear gráficos tú solamente haces el pedido y automáticamente empieza a construirse y es impresionante entonces esos materiales se pueden crear rápidamente hay que saber cuáles son las herramientas exactas y luego pues determinar también cómo incorporarlas dentro de este proceso ok entonces cuando tienes todo esto realmente vas a tener más seguridad para poder incorporar la inteligencia artificial dentro de tu labor docente todo esto te da estos beneficios ahorrar tiempo marcar las diferencias totalmente vas a ganar más reconocimiento profesional y por qué no pues más oportunidades profesionales como te mencioné lo que te he enseñado hoy es una parte de lo que nosotros tenemos en nuestro curso online de inteligencia artificial para docentes inclusive aquí veo varios de nuestros estudiantes que están en una membresía hola Gerardo buenas noches recién puedo conectarme mi internet está malísimo y desde acá pues vamos a poder nosotros trabajar cada una de estas actividades que te he mostrado de una manera resumida a través de este curso lo que pretendemos es enseñarte a que tú puedas poner en práctica no solamente estas herramientas sino que además puedas apalancarte de las herramientas para que así sean una oportunidad para ti que te permita pues seguir creciendo profesionalmente con todo lo que vas a estar aprendiendo ok entonces quiero tomarme unos 10 minutitos para hablarte de nuestro curso de inteligencia artificial para docentes de inteligencia artificial de inteligencia artificial para que así